En el capítulo anterior empezamos a fundamentarnos que es un objeto, que un objeto tiene unos atributos y que un objeto va a ser unas funciones. Es lo que empezamos a fundamentarnos. Pero ahora vamos a ir un pasito más allá. Si entendimos el capítulo anterior que era un objeto, que era un atributo, que era una función, quiero ir un paso más allá. A ver, en el ejemplo de las baldosas. Las baldosas, ¿dónde se hacen? Las baldosas se hacen en una fábrica, una fábrica, puede ser un brazo robotizado. O las baldosas se hacen en un horno de esos viejos que hay en esos pueblos lejanos que colocan eso sobre un horno y empiezan a hacer las baldositas. Hay dos diferencias. Que esos hornos viejos no te van a sacar todas las baldosas iguales, completamente iguales. Pero si tú pones esto a un brazo robotizado, sí te podría hacer, sí, te lo podría hacer, ¿qué? Te podría hacer baldosas igualitas. Bueno, entonces fue a una fábrica, una fábrica viejita, hecha a punta de hornos, que no hacían las baldosas iguales o unas que sí. Pues a mí me interesa una fábrica que me haga las cosas iguales, siempre iguales. Yo a esto voy a un ejemplo que tenemos en nuestras neveras. Entonces, la hielera, ¿cuál es la función de la hielera? Hacer hielos. Y todos los hielos deberían ser supuestamente iguales. En la realidad, ojo con eso, en la realidad, es muy difícil que ustedes estandaricen las cosas. A menos de que ya estén trabajando con robots. Sistemas operativos robóticos. Con brazos robóticos. Como estamos en un mundo ideal, y desde un computador, vamos a ver que esa hielera, supuestamente, si nos saque hielos iguales. ¿Vale? Nos va a sacar hielos iguales. La hielera hace objetos. Los objetos que nos están haciendo son hielos. Entonces, la hielera nos va a hacer un particular. Nos va a hacer cosas particulares. Entonces, nos va a hacer objetos. Los objetos, cuando van saliendo de algo, como de una estructura, que nos va a sacar miles y miles y miles de objetos iguales. La clase me va a hacer objetos totalmente iguales. Con sus atributos iguales. Los atributos que tenga. La idea de la clase es que tenga una plantilla para poder sacar objetos totalmente iguales. Entonces, ¿qué hemos aprendido en el capítulo anterior y en este capítulo? Aprendimos que hay objetos. Que hay objetos. Que los objetos tienen atributos. Y que los objetos van a generar una acción, un método o una función. Y hoy aprendimos que los objetos también, para ser objetos iguales. Y objetos iguales que los metan en un molde y sean siempre iguales en el mundo digital, los podemos meter en una clase. Para que sean siempre iguales los objetos. Ahora, tú a esa clase, si ya la estás metiendo en un molde, ¿sí? Puedes alterar el molde. Lo puedes alterar. Y en vez de meter agua, puedes hacer hielitos de yogur. ¿Sí? Si tú tienes el molde, en vez de que le metas agua, un atributo. Un atributo sería que tienen agua. Y cambias el atributo y le metes yogur. No, que yo ya no quiero un hielo de agua, ni un hielo de yogur. Que tú puedes estar cambiando también atributos y estás generando unos objetos particulares y diferenciadores. ¿Vale? Te puedes meter agua, yogur. Te puedes meter jugo. ¿Sí? Entonces, estás haciendo una clase que ya estás empezando a particularizarla, individualizarla, para que salgan objetos con unas características diferenciadoras a otros. Tu clase la puedes cambiar. Lo importante es que tú ya tienes en este momento una plantilla para hacer objetivos. Puede pasar que ustedes tengan un hielo y el hielo se empieza a descongelar. Al cabo, lo saqué de la nevera, del congelador. Yo no planifique que ese hielo se descongelara tan rápido o tan lento. Pero sí pude entender que el hielo, si lo saco del congelador, se va a empezar a descongelar. Eso puede ser una eventualidad. Yo puedo tener planificado o no que el hielo se descongele, pero no puedo tener planificado la celeridad, el momento de aceleración en que el hielo se descongele tan rápido o tan lento. Pues esas son eventualidades. Esas son eventualidades que las puedes tener planificadas o no. Pueden estar planificadas o no. Hay unas que están planificadas y que tú las pensaste y qué hacer antes si se presentaba esa eventualidad. Pero si no las tienes planificadas, tú también puedes configurar un abstracto de qué pasaría si llega a haber una eventualidad no planificada. Por ejemplo, un carro. Yo no planifique que me fuera a estrellar, que fuera a pisar un pajarito. Yo no planifique que me fuera a quedar sin frenos, que me quedara sin aceite, que la caja se dañala. No está planificado eso. Pero si tú puedes generar una metodología en el que si llega a haber una eventualidad, tú puedas salir de esa eventualidad invicto y el carro pueda volver a su funcionalidad natural en la que él debe trabajar, andar y andar, cumplir su misión. Que es que el carro ande mucho más rápido que si nosotros tratamos. O sea, que pueda salir de esa eventualidad. ¿Y qué nos ayuda a eso? El SOAT. Los seguros que tienen sus carros. Si tú tienes el SOAT y compraste el seguro, los seguros para los carros, si se presenta una eventualidad X, Y o Z, puedes salir de esa garantizar con mayor fiabilidad, mayor porcentaje, mayor probabilidad que si entraste a una eventualidad. Es garantizar que si entraste a una eventualidad no planificada, puedas salir por algo que planeaste, que sin importar qué eventualidad entraba, te puedas salir de ahí y seguir trabajando como venía. Estas son eventualidades, hay unas que son planificadas, otras que no, pero lo importante de una eventualidad es que la puedas planificar para que siga el normal funcionamiento de quién, de tu programa que estás trabajando. Tases, objetos, atributos, métodos, funciones y eventualidades. ¿Qué les son? ¡M Paulo es algo que hay que tener! ¿Qué les son?